En pie de lucha ya se habían generado algunos discursos, ya se habían generado algunas posturas firmes en esa región, pero ya el día de ayer se determinó ir a las medidas de presión. Bienvenido, presidente. Muy buenos días y muchísimas gracias. Un cordial saludo a todo el pueblo de Santa Cruz y a todo el pueblo de Bolivia. Sí, efectivamente, ayer hemos tenido una cumbre, bueno, la cuarta cumbre ya que venimos realizando con el tema este de los campos compartidos y el nuevo estudio del pastor de distribución. Esta es una cumbre cívica, política y social. Cívica, obviamente, se entiende porque participan todos los comités cívicos provinciales, seccionales del departamento, política, porque se ha invitado a todas las autoridades oficialistas y opositoras de Tarija y social porque hay muchos actores, especialistas, expertos, invitados y algunos otros sectores que no están afiliados necesariamente a las casas cívicas. En este sentido, ayer luego de un extenso análisis, explicación e interpretación por parte de expertos en la materia hidrocarburífera, en materia petrolera, de campos compartidos, se ha analizado y se ha demostrado técnico y científicamente que este informe que ha presentado a la de Goyle de Ayacimientos carece, es inconsistente y carece de sustento técnico y científico. Por lo tanto, que se ha determinado ayer, se ha resuelto rechazar este informe inconsistente, estimativo y deductivo sin sustento científico realizado por la empresa Goyle de Macauton, contratada por YPFD, que determina el cambio del factor de distribución afectando ilegalmente nuestras realías e impuestos directos a los hidrocarburos, atentando por supuesto gravemente a todo el desplazamiento de tarijas y sus ciudadanos. También hemos resuelto el exhortar a todas las autoridades del departamento, parlamentarios, asambleístas, concejales, dirigentes sindicales, sociales, representantes de las entidades públicas y privadas, a todos los empresarios de nuestro departamento a sumarse a esta gran lucha en defensa de nuestros recursos y nuestro progreso. Y finalmente se ha declarado ya el estado de emergencia y apronte para asumir medidas sociales pacíficas de protesta en caso de no ser atendidas por las autoridades del gobierno van a derivar en acciones contundentes como es la legítima medida de protesta, como es un paro cívico escalonado, a partir de este próximo miércoles 7 de septiembre para que esta acción inmediata por parte del gobierno pueda anularse este nuevo estudio de factor de distribución. Presidente, ¿con cuánto afecta económicamente, cuánto pierde Tarija con este nuevo factor de distribución? Bueno, estimativamente son 12 millones de dólares al año, en este momento que hay baja producción, pero obviamente va a subir la producción, así que son 12 millones que afectan a la gobernación del departamento, a los municipios, a la misma universidad, ¿no? Bueno, ahora yo quiero que quede muy claro algo, nosotros desde un comienzo cuando se inició este conflicto, que se inició a raíz de que han perforado un pozo, por un pozo que han perforado en un reservorio existente, que ya se ha determinado el factor de distribución de este pozo en el 2012, que inició todo el desmontaje, toda esta farsa, porque el informe que Dios mediante en algún momento se lo va a hacer público, tiene que conocer todo el pueblo de Bolivia, este informe de una empresa, entre comillas, de las mejores y más confiables y responsables del mundo, es increíble, ¿no? Un informe en puro base a estimaciones, a posibilidades, a supuestos, no tienen nada, no certifican nada, no hay una certificación de los volúmenes de los reservorios, no hay una certificación, una comprobación técnica, científica de conectividad entre nuevos reservorios que ahora los juntan, hacen toda una bolsa, en fin, es increíble este informe, la falta de sustento técnico y científico que tiene, pero lo único que certifican al final es que un 53% le corresponde ahora a Chukisaca y 47% a Tarifa, entonces es lamentable, y te decía que desde un comienzo dijimos, y es más, hicimos un pacto con Chukisaca, que vamos a respetar el estudio, pero siempre aclaramos, ¿no?, de que este estudio está bien hecho, no tiene indicios de vicio, de manipulación, de direccionamiento, por supuesto que tenemos, pues reconocerlo, ¿no?, y muy bien, si es que para nuestros queridos hermanos de Chukisaca, pues ahora tienen más recursos, excelente, pero a nadie, a nadie en este mundo le gusta que le engañen y que le miren la cara, y también advertimos que ante cualquier indicio de manipulación de datos o direccionamiento de este informe no lo íbamos a aceptar, eso también quedó muy claro antes, desde que comenzó esto, no es que ahora recién porque supuestamente perdimos, estamos llorando sobre leche de la mano, no es así, desde un comienzo afirmamos claramente que íbamos a aceptar siempre y cuando sea sustentado técnico y científicamente, y no lo íbamos a aceptar si es que tenía vicios, y tenemos la, estamos en la capacidad de demostrar, de demostrar a la misma empresa, de hoy, a Yacimientos y a quien quiera, este informe es totalmente inconsistente y acomodado a pedido seguramente de alguna necesidad o del contratante, ¿no?, porque desde un comienzo esto se ha manejado de una manera muy parcializada, recordemos que se hizo grandes anuncios de descubrimientos en Chukisaca, después salió mismo YPCB, el ministro de Caruso, decir que no se habían descubierto nuevos reservorios, simplemente perforado un pozo, donde se va a extraer más rápido porque hay necesidad de cumplir con los contratos de exportación o de provisión de gas a Brasil y a Argentina, entonces pues han perforado un pozo más para sacar más gas y poder cubrir, no se ha descubierto más nada, entonces, y ahora campos que eran 100% de Tarija en 2012, ¿no?, por otra empresa muy reconocida también como la Gas McLean, resulta que ahora estos reservorios ahora son compartidos, es algo que no se puede explicar, ¿no?, se quiere decir que la empresa en 2012 ha equivocado tanto a cometer semejantes errores o es que ha crecido el pozo en estos últimos 10 años, ¿no?, tengo entendido que para que se genere hidrocarburos, petróleo, por lo menos tarda 100, 200 años, entonces hay una serie de inconsistencias que se han hecho estas observaciones en los plazos que se establecía, en 48 horas Tarija presentó estas observaciones y las respuestas a estas observaciones, ¿sabe cuáles han sido?, la respuesta a tal pregunta está en la página, por decirle, 25 del informe, esa es la respuesta, o sea, han vuelto a mandarnos a remitirnos al informe y han ratificado ese informe y nunca han justificado, han demostrado cómo comprueban y cómo pueden probar estas, estas, que ahora compartimos, cómo pueden comprobar que hay conectividad entre otros pozos y que el factor de distribución ha cambiado. Entonces, realmente, lo que vemos aquí claramente, además, salió un fallo, ¿no?, antes de que salga este resultado, un fallo en Chukisaca, suspendiendo y congelando la distribución del factor y, por supuesto, las regalías, con el fin de que cuando se apruebe el nuevo estudio se aplique de manera retroactiva, otra ilegalidad que también la aprobaron. Entonces, está claro que hay una parcialización acá, y los tarijenos de ninguna manera vamos a permitir que nos metan los dedos en la boca, que nos sigan bolsiqueando y que nos sigan robando descaradamente con un estudio totalmente injustificado, insostenible, inconsistente. Eso no lo vamos a permitir. Presidente, ¿qué sectores se van a sumar al paro el próximo miércoles? Todo el departamento, todos los comités círicos departamentales, provinciales, perdón, seccionales, en el transporte, también en los gremiales, la fejumbre, bueno, estamos pendientes, tenemos una reunión todavía con la universidad, lamentablemente estaban de viaje y recién retornaron ayer, no pudimos reunirnos, no pudieron participar tampoco, pero ya el día lunes nos está esperando el sector donde obviamente vamos a exponer todos estos casos y veremos también de que se sume, porque en este momento no hay colores políticos, en este momento no importa las autoridades oficialistas, opositoras, aquí todos somos caribeños, y lo que tiene que primar es la roja y blanco y todos defender de una manera unida, salir a protestar por este nuevo atropello, abuso que estamos sufriendo los caribeños. Bueno, presidente, yo le agradezco y vamos a estar pendientes a ver qué pasa en la semana. ¿Hay alguna posibilidad de suspenderlo el paro si hay alguna respuesta del gobierno? Claro, por supuesto, siempre estamos dispuestos y abiertos, esa es la intención en realidad, no, se hace un paro para que el gobierno nos atienda, porque hasta ahora no ha querido poner la cara en tarija jamás, desde que hemos cumplido, y bueno, yo creo que es hora que ponga la cara, disfrutamos, que nos demuestre, analicemos este informe, analicemos técnicamente, si quieren públicamente más, transmitido en vivo, para que todo el país conozca este informe. Y bueno, obviamente la idea es llegar a solucionar, porque a quién le gusta, o a quién le beneficia un paro, a nadie, es un perjuicio a nuestra economía, es un perjuicio a la ciudadanía, pero lamentablemente en este momento, pues creo que los mismos tarijeños, los mismos ciudadanos, tenemos que tomar esa decisión, ¿no?, de sacrificarnos, perjudicarnos un día, un par de días, o perjudicarnos toda la vida, y dejar que nos engañen de frente, y nos roben nuestros recursos de frente, ¿no?